Yo voy caminando a la montaña donde nací Yo voy caminando a la montaña donde nací Lo puedo vivir 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 Yo voy caminando a la montaña donde nací Yo voy caminando a la montaña donde nací Yo voy caminando a la montaña donde nací Lo puedo vivir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!